Un producto en mal estado vencido, puesto en la góndola, es dañino para la salud. Y no solamente es poner el ojo en los precios de referencia, que son importantes, porque me garantizan el acceso a bienes básicos, pero cuando encontramos que 6 supermercados, o en 6 supermercados que se inspeccionaron, encontramos mercaderías vencidas, y que esas mercaderías vencidas son precisamente alimentos, y de un sector de la ciudad concentrado allí, sin duda nos llama a la reflexión, o llamamos a la reflexión a los señores comerciantes, para que corrijan esta actitud. No solamente tenemos la pandemia y en riesgo la salud por el coronavirus, también estamos poniendo en riesgo la salud de esta manera, además de hacer dinero de esta forma, que está penado por la ley, por eso están las medidas correctivas, por eso están las actas de infracción, por eso está el decomiso de mercadería que se ha hecho, por eso en estos supermercados, que los voy a nombrar, de donde se recuperó o se secuestró mercadería, APA del Circuito 5, Chango Más del Circuito 5, Supermercado Cáceres del Circuito 5, Supermercado 8, El Galpón Autoservicio, Supermercado Nuevo Stock del Circuito 5, y en el área céntrica, en el supermercado Carrefour, que se decomisó del depósito, una mercadería que no debiera estar en el depósito, porque no era apta para el consumo, pero que se estaba ofreciendo en vidriera, como un producto más barato, en el caso de la harina, que cuando los inspectores fueron a las gondolas, el producto no estaba, entonces podíamos suponer o inferir varias situaciones, o que se estaba especulando con la mercadería, cosa que está penado por la ley, o porque la mercadería no estaba apta para el consumo, y si no está apta debe ser retirado del local. Lo que queremos manifestar también, que este trabajo que se empezó ayer a intensificar, que se llevó a 14 locales, en esta mañana, con estos 50 fiscalizadores, más 12 compañeros del área de rentas, que también están controlando las facturaciones de los productos, a cuánto compramos y a cuánto vendemos en cada local, hoy se hicieron 14 más en hora de la mañana, y este procedimiento empieza por capital, pero se va a extender a toda la provincia.